Hola mi gente, ¿qué tal? Espero que se encuentren todos súper bien. En el día de hoy le estaré platicando sobre la telenovela Vivir de Amor. Acompáñame a conocer todos los detalles de esta entretenida telenovela. En la telenovela Vivir de Amor estaremos viendo cómo las cosas van a cambiar de una manera bastante grande. En el avance Rebeca se aprovecha de Misael y se aprovecha de José Emilio. En el fondo lo único que ella quiere es quedarse con ambos porque ambos le gustan. Misael por el momento le da estabilidad emocional y estabilidad financiera. Mientras tanto ella recibe el desprecio y el rechazo de José Emilio porque José Emilio quiere volver a estar con su mujer y quiere volver a contentarse con ella. Pues ya en el avance vamos a estar viendo en este día cómo José Emilio aceptará de una manera u otra las decisiones de Angeli. Pero estas decisiones de Angeli lo van a perjudicar mucho a él porque él nos estaba esperando que estas decisiones iban a conllevar a un divorcio finitivo. Este divorcio está a ley de días para que se firme. José Emilio da mucha pena y vergüenza que ellos se casaron hace poquito días como para estar divorciándose. O sea que ellos están ya en esta dinámica de divorcio y para las personas es súper increíble que ellos se separen tan rápido. Para ellos no le cabe la idea de que estas personas recientemente se casan y ya se están divorciando. Así que vamos a ver cómo José Emilio no va a aceptar este tipo de divorcio y quiere volver a hacer las cosas bien en su relación. Rebeca le dirá metiche al señor Mauricio porque él estuvo notando las cosas que entre ella y Misael se decían. Misael cree que Rebeca hace las cosas por el bienestar de todos ellos pero se equivoca. Misael lo único que está notando en este punto es que Rebeca se está cada día más enamorando de su primo José Emilio. Algo que a él lea pena porque a él no le gustaría estar en este tipo de situación. Vamos a estar notando también en la historia cómo José Emilio va a conocer a Mauricio el hombre que es su verdadero padre. Con todo esto y conocer a su verdadero padre él se va a encontrar bastante extraño y no se siente cómodo con la idea. Así que vamos a estar viendo que al fin y al cabo al fin de la semana José Emilio aceptará a su padre Mauricio. Hay muchas cosas que tienen que hablar y por supuesto que Mauricio le pedirá perdón por el tiempo que se ausentó. Le vas a decir a él que él es bastante importante pero donde él estaba no podía hacer llamadas ni recibirlas tampoco. Él se encuentra bastante triste por todo esto y tratará de esforzarse cada día más por sus hijos. ¿Qué esperas tú ver en este vídeo? En los vídeos próximos de la telenovela Viver de Amor. Al final de este vídeo te va a dejar un en vivo que se estará haciendo para este sábado. Este sábado se estará hablando sobre un resumen de la telenovela Viver de Amor. Así que yo espero que tú lo veas y que te entretengas por supuesto. Gracias por ver este vídeo. Muchas gracias y adiós.